Aquí dándole un pequeño masajito al Chivansky Parece que le gusta ¿Verdad Chivansky? A ver que dice el cliente Dice que le gusta Usted dice jefe ¿Le seguimos? ¿Si verdad? Masajito Pero aquí no hay final feliz señor Tiene que ir a otro lugar a buscarlo ¿Más fuerte? Adiós, dile, adiós